Hola, hola, hola ¿Tienes tu primera vez en el solí? No, 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 yo creo que cinco, cinco en el solí Ok, bueno, ok, pero di algo para los que están escuchando Algo interesante Y que nos animen Claro, no, bueno, si me comienzo lo digo En un caso En un grupo de cuerpos 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 Ande por ahí, estamos solos Y actúa muy difícil Tenemos un tipo de momento Las ciudades están en la semana Y es límico Hablar de nuestro programa de cuerpos Ahí siempre hay como pasar Ya un modo de manejo por ahí Iba a donde Se unió a tocar y hoy es Estaba por ahí O sea, yo siempre En un grupo de cuerpos En un grupo de cuerpos En un grupo de cuerpos Y aquí hay una variedad Para que no se vea En un grupo de cuerpos Y en un grupo de cuerpos Y aquí hay una hoja Y aquí hay una hoja O sea, ahí, lo que a uno es que no, lo que a uno es que no? La música es la gente, la música es la gente. ¡Wow! Qué bueno. Le das la bienvenida, la sesión es vinculada y... ...le das la bienvenida, le das la bienvenida, y le das a estar con vosotros, creo que habla mucho, mucho Chimón. Acá fue el pueblo amigo, el major Pablo Lago, que es el papá mío, del cual... Así es, vamos, hombre, Pablo Blanco, vamos a hacer lo que vamos a tener al agua, a las semanas firmes, bueno, hay un tiempo de pasión en el trabajo, pero bueno, es una evolución y poder de la educación. Yo te busco en el desierto, voy buscando de tu asa, te busqué, me quedaré en tus manos, hasta sentirme al fin. Siempre aprendí que hay uno, el sí, donde ahí y viví, yo te busco. Wow, bueno, aquí tienen el civil de Cérez, vengan a Trespolín, porque así no está la acción. Usted está en su casa, yo me imagino que está ocurrido en la casa. Está sentado saliendo muchas veces. Vengan a Trespolín, por fin, que se casan en el desierto, y se va a poner mejor mañana también. Gracias por estar con nosotros. Esto es bueno. Gracias. 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 Gracias.